Y sí, me quiero volver a operar. Tenemos que hablar. ¡Holís dinamitas y dinamitos hermosas y hermosas! Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo vengo a hablar muy seriamente con respecto a mi físico, pero antes los pongo en contexto. Para nadie es un secreto que hace poco más de un año yo me hice una lipotransferencia en Centro Seme. Tienen todos esos videos en mi canal de YouTube. De todas formas les voy a estar dejando una lista de reproducción en una tarjetita que aparecerá por alguna parte del video. Por ese entonces yo pesaba 64 kilogramos y tenía muy mala alimentación y una vida muy sedentaria. Los resultados fueron maravillosos dinamitas y durante los primeros seis meses estuve disfrutando del cuerpazo que me dejó el doctor Arevalo. ¿Pero qué pasó después? Caí en la tentación de los capohidratos, las gomitas y el chocolate. Y como todos ustedes saben, cuando uno se hace una lipotransferencia es 50% el trabajo que te hace el doctor, 50% la fuerza de voluntad que tú tengas para mantener ese cuerpo. A mí se me hace muy difícil mantener la vida sana que yo deseo porque para esto se necesita disciplina y entrega. Y yo, muy disciplinada, nunca he sido. Pregúntale a mi mamá o a las maestras de primaria. Y sí, me quiero volver a operar. Fui a Centro Seme y mi intención era convencer al doctor Arevalo de que me operara por segunda vez. A lo cual me respondió, no. Así mismo me quedé yo. Sin disciplina, buenos cuidados, buena alimentación y ejercicio es en vano todo procedimiento estético que te hagas. Eso me dijo. Es que en Centro Seme también se preocupan por tu salud. Ah, bueno, pero eso sí. Me ofreció rinoplastia, aumento de pechos, otoplastia y Lipo va a ser solo para mis seguidores. A unos precios maravillosos porque, como ustedes saben, queda poquitísimo para el verano. Yo insistí, pero creo que al final voy a tener que hacer lo peor para mí. Ajustar mi cuerpo, alma y mente a tener una vida sana. Leandro, ¿puedes retirarte, por favor? Voy a hablar de un tema serio. Hola. ¿Sí? ¿Isai? ¿Pero ahí te ves? Yo a punto de convencer a Arevalo para volver a operarme y Mobboy se pone en contacto conmigo para hacerme llegar esta preciosidad. Esto es una señal del destino. Que haya recibido este paquetón, que seguramente ustedes no saben lo que es, pero voy a dejar que se sorprendan. Es justo lo que yo necesitaba para darme cuenta que el cambio que yo necesito en mi vida no es una segunda operación. Voy a dejar la intriga y voy a ponerme a abrir el paquete. Que, por cierto, pesa 15 kilos. No quiero nada. Viene esta cajita que trae esto, que supongo que es para poner un teléfono o algo. El tomacorriente, el librito con las instrucciones. ¿Y esto? ¡Qué pintura! ¡Ay, qué mecaniquiel! ¡Qué pintura gris! ¿Esta? ¿Lubricante? ¿Cómo? ¿Qué dice lubricante? ¡Olea! Baby, porque supongo que eso hay que engrasarlo un poco, ¿no? Tienes que ver el libro. Y supongo que esto es como para los brazos. La apuesto aquí que no puede estar descalzo, tío. Nos acabamos de dar cuenta de que también trae este mandito, en caso de que sea alguien extra el que te entrene y tiene como para ponerle play a la máquina, subirle la velocidad y bajársela. ¡Me encanta! Bueno, llegó el momento de la verdad y vamos a probar la máquina. Supongo que tienes que encenderla aquí, ¿sabes? ¿Dónde es que tú...? ¡Ah, claro! Pero la velocidad y todo eso te sale aquí. Tienes la prueba primero, ¿tú o yo? Uy, yo estoy vieja para estas cosas. Siempre con zapatos, no se puede subir descalza. Ok, me subo. ¿Y ahora qué hago? No puedo creer que tengo una caminadora en mi casa. Vamos a subirle. Yo siempre, cuando lo hacía en tu casa, en el gimnasio de tu casa, siempre empezaba en cuatro, en plan así. En cuatro. ¡Pensabía! En velocidad cuatro. Aunque la velocidad cuatro de aquí es más potente, ¿eh? Entonces hacía tipo cinco minutos en cuatro. Eso suena muy feo. Y luego lo subía a ocho. Marica, me encanta. No hay que echarle grasa. Oye, esto está... Es que es brutal. ¡Qué flow! Ya, ¿por qué, bebé? Esto es un plus. Estoy caro, soy novia. Yo necesitaba esto. Lo que les decía. Esto es un plus. El tener el teléfono aquí. Ir viendo una serie. Aunque ustedes no lo crean, se te van los minutos, las horas. Me pasaba cuando hacía ejercicio en el gimnasio de Isaías, en Las Rosas. Que ponía... Que ponía... Creo que estaba viendo un reality cuando eso. El reality. Me ponía los autífonos, ponía a verlos y me pasaba literal. Una hora en la caminadora y no me había dado cuenta. ¿Cuántos minutos he hecho? Ni uno. ¡Dios mío! ¿Qué estás pasando, muchacha? ¿Qué fue que yo lo hice? Pero ocho tuyo es ocho mío caminando. ¿Por eso? Está rico este. ¿Ya está rico este? Ya me bajé toda la baila. Morí. 10 de 10. Todos los días por la mañana cuando te levanten y te quedas aquí 20 minutos a ver si recuperas los cuadritos. Pero no los cuadros, ¿eh? Que ya los perdí. Sí, a ver. Están ahí escondidos. Sí. Bueno, evidentemente en la descripción de este video te voy a estar dejando el link a la Mop Boy. Se llama Mop Boy Home. O sea, una caminadora de casa. Estoy enamorada de la calidad. Yo tengo que ser sincera y cuando me ofrecieron mandarme esta caminadora yo dije, una caminadora para la casa. Incluso me la imaginé mucho más pequeña, pero súper recomendadísima. A mi punto de vista no tiene nada que envidiarle a las de gimnasio. Evidentemente las de gimnasio son mucho más grandes. Pero esta para estar en casa y hacer tus 15 minutos de cardio antes de salir de casa está genial. Y eso. Ahora sí me voy a arreglar y nos vamos para el gimnasio que se los voy a mostrar. Es un gimnizazo. Bueno, ya nos vamos para el gym. Estoy muy ansiosa porque se los quiero ya mostrar. Les cuento que yo hice el preingreso. O sea, lo hice todo por internet. Por internet me inscribí y todo lo demás. Pero ahora cuando llegue tengo que firmar el contrato. Por eso tengo que llevar el NIE y demás. Tenemos la intención de ir al spa. Así que llevo muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Porque si vamos al spa hay que llevar una truza, un gorrito, la toalla, champú y acondicionador para ducharte, etc. De todas formas no estamos todavía conscientes de cómo funciona el tema del spa, el tema del jacuzzi, de la sauna y todo eso me lo van a informar hoy. Outfit check. El mono de confianza. Abrilito porque se frío. Tenis. Y ya. Aquí adentro. Bueno, les puedo decir más o menos qué es lo que traigo. Se los voy a mostrar. Champú. Acondicionador. Toalla grande. Toalla pequeña. Bikini. Ropa interior. Cepillo porque hay que peinarse. Gel de baño. Un mono por si me ducho allá y me cambio. Siento que llevo demasiada mierda. Tengo que ser sincera. Pero como no sé cómo funciona, mejor que sobre a que falte. Y por la parte de hacer ejercicios y demás, llevo mi suiza, mis guantillas, esto que es para ponérselo en los pies y hacer los ejercicios de pierna, el gorrito y unas gafas por si nos metemos en la piscina o algo de eso. Ya Glenda me está esperando ahí abajo con Lorena. Así que let's go. Tuvimos que coger un bus, tres paradas. Se puede venir caminando porque el gym está a un kilómetro y medio de casa, pero como son las ocho de la noche, hoy nos tenemos que inscribir, ver el gym y todo lo demás, pues queríamos llegar un poquito más temprano. Estoy con Glenda y Lorena. Hello. Ella también está emocionada, pero Lorena principalmente por el spa. Ella lo único que quiere es la sauna. Y yo necesito que me enseñes a hacer ejercicio porque yo en mi vida he hecho ejercicio y sí he hecho una vez mucho. Tú vas a hacer la misma rutina que yo, voy a coger un culón. Dale. Oye, yo también todo caso. Dale, dale. No, Lenda. Aunque déjame decirte que cuando haces pecho, sí te hace como una silueta aquí que aparenta tener más pecho. Pero igual. Yo tengo escoliosis, no puedo seguir. Hay una oferta en Centro Sema para poner pecho algún día. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos. Baby, tienes que mover la cintura, no los brazos. El doblado es con la cintura. Inevitable. No, 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 no. ¿Qué iba a decir? Dale, habla. Dale, di lo que ibas a decir. ¿Qué tú sí haces? Nosotras también. Sí, no, tú hiciste cinco. Me acabo de dar cuenta de que no traes mis chancletitas para ir a la zona de agua. Puedo ir al despacho. Soy calva. Día regañándonos y miranla descalza. ¡Ay, es mal ejemplo! Lo que yo les cuente sobre mi experiencia en el gimnasio de hoy, créanme, es poco. Isaia, estoy grabando, por favor. Dinamitas, realmente no hicimos muchos ejercicios. Tengo que ser sincera. ¡Isaia! Estoy grabando, papi. Que te entiendan por lenguaje de señas. Haz un baile, porque estoy grabando. Como les decía, es que ya se me olvidó. Ah, no hicimos muchos ejercicios. Hay que ser sincera. Porque lo que principalmente queríamos probar hoy era la parte de la sauna y del spa. ¡Dinamitas! Yo no les puedo explicar. O sea, hace como un año, antes de yo mudarme para acá, yo fui a un spa con mi suegra, mi cuñada Isaías. Fue un regalo, como que quise hacerle a mi suegrita, antes de mudarnos. Y costó como 25 euros la entrada. Era una piscina con chorros, sauna y demás. Bueno, pues todo eso está en mi gimnasio nuevo. Claro, evidentemente las piscinas son más pequeñas, pero casi nadie las usa. Porque nosotros, que somos tensedmundistas, son los que hacemos más uso de esas cosas, ¿ve? Porque como no es algo normal... Al final, bueno, les cuento que yo no hice muchos ejercicios y aún así estoy un poco cansada. Pero antes tengo que comer, porque no he comido. Y dije, mira, empezaste el gym. Lo primero que tienes que hacer es comenzar a alimentarte bien. Porque eso es otra cosa. Me midieron absolutamente todo. Estamos hablando de que ya sé la grasa que tengo en mi cuerpo. Y de eso vamos a hablar mañana. El punto es que voy a hacer una receta algo sana. Voy a hacerme fajitas de pollo y me las voy a comer con un taquito o una tortilla, no sé cómo se llama aquí. Y les quiero enseñar, más o menos, que vivan conmigo este proceso. Tengo un hambre. Estoy con mi micrófono como si fuese un juguético nuevo. No sé por qué no lo había usado antes. ¿Por qué acabo de acabar así? Esperando por el teléfono como si me llamas de nuevo. Y no sé, por qué hay ahora que llegué. Y no sé por qué lo ha estado pasado. Y no sé por qué he pasado. TeTo eS 보� jou como si fuese un jugu tanto. ha pasado exactamente una semana desde que empecé el gimnasio desde que recibí la moh boy y desde que comencé a hacer un cambio drástico en mi vida de alimentación de ejercicios de mente todo y creo que el momento de conversar de hacer mi resumen de contarles mi experiencia y decirles todo lo que me dijo la entrenadora de gimnasio con respecto a mi peso y demás y que estoy fatigado 30 minutos en esta moh boy cada día no sólo vas a tener cambios físicamente saben que es lo mejor de esto que yo decidí hacer este cambio por cómo me sentía tanto mental como físicamente en los últimos meses saben no es que estoy siguiendo un canon de belleza o no es que no esté conforme como tal con mi físico ni nada por el estilo sino que soy consciente de que no estoy llevando una vida saludable una vida sana o una vida que me dé a mí frutos a lo largo de los años ya yo casi tengo 30 años dinamita o me pongo las pilas ahora o no me las pongo nunca y hace exactamente una semana que yo empecé a hacer este vídeo y por eso he tratado tanto porque quería cómo tener esa semana para ver si era constante para ver si no sólo cumplía con el gimnasio si no cumplía con la dieta cumplía con la alimentación cumplía con los factores o con los pequeños retos que me había puesto porque si para mí es un reto porque no soy una persona disciplinada no soy una persona constante cuando tiene que ver con los ejercicios y cuando tiene que ver con la dieta soy muy débil lo siento pero dinamitas cuando yo me pensé en el gimnasio y vi los resultados de la comparación masa muscular con respecto a la grasa en el cuerpo y tal justo en ese momento tuvo un darme cuenta tengo 22 kilogramos de grasa en mi cuerpo y sé que no toda esa grasa es inútil sé que como quiera que sea uno tiene que tener un poquito de grasa en su cuerpo pero el que después de un año de operarme yo tenga 22 kilogramos de grasa en mi cuerpo significa que lo he estado haciendo realmente mal y más allá de las críticas o los insultos incluso que he recibido en redes sociales yo soy consciente de que esto sucede por mí y no decidí hacer un cambio en mi vida por esos comentarios por esos haters ni por esos insultos decidí hacer el cambio por mí y doy gracias a eso saben por qué porque he sido constante llevo una semana comiendo sano llevo una semana en donde obviamente no oído todos los días a gimnasio pero he sido bastante constante he ido cuatro días durante esta semana y aunque el primero fue de spa y un poquito de relax porque lo que hicimos fue vacilar el gimnasio los otros días nos los tomamos bastante en serio a tal punto de que ya tenemos una rutina marcada semanalmente y estamos dispuestas a cumplirla y ojo esto no significa que me vaya ahora tampoco a machacar oa maltratar físicamente en el sentido de que si hay un día que fallo en el gym porque tengo cosas que hacer voy a estar pensando no ya falleje que no sé que no pretendo tomarme esto como parte de mi vida quiero que forme parte de mi rutina quiero que sea un estilo de vida y sólo por ese hecho no puedo permitir que esto se convierte en una tortura para mí prefiero ir con calma hacerlo a mi paso y disfrutar el proceso dinamitas que creo que es lo más importante la move boy se las súper recomiendo me levanto hago mis 30 minutos de cardio y siento que soy productiva el resto del día el gym es totalmente necesario no sólo porque haces ejercicio y entrenas tu cuerpo sino porque liberas energía de una manera impresionante el otro día salí de aquí porque discutí con mis aillas salí súper insultada y con quién la cogí con las pesas llegué que era más cariñosa que nunca y la alimentación evidentemente no me limito de comer lo que me gusta pero lo hago con moderación y creo que he aprendido a hacer recetas que me encantan que me gustan que disfruto sin dejar que el momento comer sea algo malo para mí no a mí me gusta disfrutar la comida por cierto quiero en este vídeo hacerles una pregunta con respecto al ayuno intermitente porque quiero comenzar a hacerlo pero no sé qué tan recomendable es y bueno dinamitas este ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado yo disfruto muchísimo hacerlo he estado editando durante el proceso he editado todo lo que grabé durante la semana pasada y he disfrutado mucho hacer este vídeo porque la he pasado bien ha tenido muchos matices les he mostrado un poco cómo ha sido el empezar a tener esta vida y quiero ponerme un reto o pongan un reto ustedes en los comentarios y a ver si si lo consigo eso que recuerden que no existen imposibles no existen si tienen un sueño corran y consiganlo les mando un super besi y chau y díganme si al mes quieren que haga como un vídeo de si he cambiado físicamente o no